Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes montes soy, todo es hermoso y constante todo es música y razón y todo como el diamante antes que luz es carbón Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo Teneré en mi losa un ramo de flores y una bandera Sonido de la Sraipe La 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 la... Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Yo quisiera verte ahora Como la primera vez Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Oye cuando escucho un son cubano Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados Mi corazón se entristece Y mi juventud revive ese tesoro cubano Tierra del sueño y encanto Con su son tan habanero Tierra que yo tanto quiero Tierra que yo tanto quiero Y por ella yo me muero Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda de mi vida Cuba linda siempre te recordaré Siempre te recordaré Te recordaremos Te recordaré Rumbero te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Mi Cuba linda querida Por eso tanto te quiero Te recordaremos Te recordaremos Cubita linda que bella Te recordaremos 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 Oh te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos De la tierra de la rumba Del mambo y el cha 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 Que recordaremos, que recordaremos La belleza de mi Cuba son las mujeres cubanas Que recordaremos, que recordaremos Cuando muchos son cubanos, seguro me muero Que recordaremos, que recordaremos Cuba linda de mi vida, como yo te quiero Que recordaremos, que recordaremos El meni se le dan a su frego Y si la niña quiere su ganda Que recordaremos, que recordaremos Como te quiero Que recordaremos, que recordaremos Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda te quiero Que recordaremos, que recordaremos Tú eres la madre de mi Cuba, de Maceo y de Martín Te recordaremos, te recordaremos Yo quisiera verte ahora como la primera vez Te recordaremos, te recordaremos 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 Que recortaremos, que recortaremos Que recortaremos, que recortaremos Que recortaremos, que recortaremos Te recortaremos, te recortaremos Te recortaremos, te recortaremos Te recortaremos, te recortaremos Te recortaremos, te recortaremos Porque hubo aquí donací, que vive el puta cubano Te recortaremos, te recortaremos Yo quisiera caminar el malecón habanero Te recortaremos, te recortaremos Mi cuba está botirrón y el sondiñacho piñeiro Te recortaremos, te recortaremos Mierda que yo tanto quiero y por ella yo me muero Te recortaremos, te recortaremos Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Cardo y oruga cultivo, cultivo la rosa blanca Te recortaremos, te recortaremos, te recortaremos Te recortaremos, te recortaremos, te recortaremos Te recortaremos, te recortaremos, te recortaremos